Imágenes repudiadas a nivel internacional difícilmente podrán olvidarse, sobre todo para los cientos de inmigrantes víctimas del racismo. Este lunes la detención de los presuntos autores de la quema masiva de las pertenencias de los extranjeros en Iquique viene a compensar en parte el gran daño provocado el pasado 25 de septiembre. Utilizando software de reconocimiento facial se logró la identificación de los imputados en este delito. Tras una investigación que contempló la revisión de las cámaras de seguridad y los registros captados por testigos, se logró determinar que estos tres hombres de nacionalidad chilena habrían participado del incendio provocado en el centro de la ciudad. En ese ataque quemaron las carpas, la ropa, además de los pasaportes y carnet de identidad de quienes apenas habían llegado hace unos días a Chile. No han sido las únicas que participaron en estos hechos y por lo tanto con el trabajo policial esperamos llegar a la mayor cantidad de personas responsables de estos hechos. Los hechos ocurrieron en medio de una marcha contra la migración de ciudadanos venezolanos apelando a que estos ingresan de forma irregular a la ciudad. Sin embargo, organismos internacionales repudiaron los actos racistas, opinión que se replicó en nuestro país por parte de entidades que se dedican a ayudar a los inmigrantes. Tenemos una legislación que es muy insuficiente en este sentido y prueba de ello es que estas personas fueron detenidas por causar un incendio, no por atentar en contra de la integridad de las personas. Los imputados presentaban una orden de detención pendiente. Al rato de ser capturados, se sumó un cuarto detenido, el que se entregó de forma voluntaria a la policía de investigaciones. Nosotros como gobierno vamos a seguir, por supuesto, atentos a cualquier tipo de situación y cada vez que existan este tipo de casos, por supuesto, nosotros vamos a estar muy atentos a presentar las acciones judiciales que correspondan. Los formalizados por estos actos de xenofobia quedaron con arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno, sin contar que además se les prohibió asistir a marchas en cualquier parte de nuestro país. Detenciones que marcan un precedente frente a actos catalogados como humillantes por autoridades y organismos internacionales.